Música Terminamos el examen y nos vamos, ¿entendiste? Sí, rápido Chicos, les recuerdo que de este examen depende para que aprueben el curso Así que no se me distraigan, por favor Profesor, una pregunta ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué bebé? ¿Se le perdió algo o qué? Termine su examen, que no queda mucho tiempo. ¿Aluna María? ¿Puede venir un momento, por favor? Necesito que lleve estos documentos a mantenimiento. Es importante. Perdón, señorita. ¿Estás ciego o qué? Póngase los lentes para que deje estar de torpe. No se preocupe, señorita. Mi ayuda viene en camino. Luis, necesito tu ayuda. El profesor José te manda esto. Escúchame, llama la policía y dile que venga lo más rápido posible. ¡Rápido! Ya acabé. Apúrate que quiero irme. Ya casi acabó. Tú, por favor, no me hagas nada. Cállate. No me digas qué hacer, ¿ah? Maestro, buenos días. ¿Me estuvo llamando? Sí, Luis, ven, por favor. Chicos, quiero presentarles a Luis, uno de los mejores y más honestos alumnos que ha tenido esta escuela. Él ahora está a cargo del área de mantenimiento y aseo de toda la institución. Luis, quisiera que hagas una inspección por toda esta área, especialmente la parte de atrás. ¿Sí? Sí, maestro, ahora mismo. Chicos, continúen con sus exámenes y ya no les queda mucho tiempo, ¿ah? Chicos, continúen con sus exámenes y ya no les queda mucho tiempo. Profesor, disculpe. Voy a ir por más trapos. Saqué a todos menos a ellos dos. Bueno, chicos, vayan entregándome sus exámenes, por favor, que ya el tiempo se agotó. Ustedes dos no. ¿Por qué no? Están reprobados. ¿Por qué? Si ni siquiera los ha revisado. ¿Qué está haciendo? ¿Está loco o qué? Yo vi cuando se pasaban las respuestas. Eso es mentira. ¿Sabes qué? Ya vámonos. Tienen que aprobar este examen sí o sí. Fui yo. Yo copié el examen. Dejamos esto para luego. Vámonos. Siéntense ya. Usted no sabe con quién se está metiendo. Así que me deja salir ya. ¡Suelta eso! ¡Quieto! ¡Suelta el arma! Tranquilo y no empeores las cosas. Déjala ir. ¡De ninguna manera! No vas a poder salir. No vas a perder el sol. Por favor. Por favor, no me hagas que... ¡Cállate que tú eres mía! ¡Que sueltes el arma, te digo! Te dije que no compliques las cosas. Te vas a pudrir en la cárcel, desgraciado. Voy a venir por ti, Ana. Te lo vas a pagar. ¡Ya no te tengo miedo! Nunca te amé y estuve contigo por lástima. Te quedarás sola el resto de tu miserable vida. ¡Pagar, balcita! ¡No, no, 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 no! ¡Está bien! Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.